Todos los derechos a sus respectivos autores yo solo soy dueño del propio vídeo. Capítulo 2. Arrepentimiento instantáneo sale el próximo capítulo. Puse una encuesta en mi perfil sobre un posible romance, o no, así que vota allí si tienes una pareja preferida o quieres que Jaune vaya solo. Ah, y como esto ha sido una preocupación desde el último capítulo, me gustaría decirlo oficialmente. Esto no es un aren. Nunca antes había escrito un aren y no planeo hacerlo ahora. Si bien no estoy por encima de que la gente en la historia asuma que es una situación de aren por el bien de la comedia, Jaune no es un señor del aren y su relación con el equipo rubí se basa en que él intente actuar como una voz de la razón. Tampoco planeo darle a Jaune magia propia o insertar obsemblancia aquí. La broma se desmorona un poco si está tan dominado como el equipo rubí. Si bien no permanecerá indefenso para siempre, no será por alguna habilidad especial. Más que nada es un superviviente. Ah, y responderé a algunas reseñas en las notas del autor inferiores. Solo un aviso. Para muchos chicos de su edad, la idea de estudiar de noche con una chica bonita debe haber parecido una escena sacada directamente de un cómic de Mistralian. Solo un chico y una chica solos, nada más que la luz de la lámpara para alejar la oscuridad mientras ambos estaban abrigados en pijama. Al principio estudiaban, pero luego, a medida que pasaba el tiempo, se acercaban más y más, sus hombros se tocaban hasta que todos los pensamientos de estudiar finalmente se desvanecieron y lo único en lo que podían pensar era en cómo sabían los labios del otro. Cualquiera que realmente pensara eso necesitaba una revisión de la realidad. ¿Me estás escuchando, Jaune? Ese sí, Waze. Jaune se obligó a sonreír por mucho que quisiera gritar. Regresaron a las 8 pm Waze, no bromeaba cuando dijo que se pondrían manos a la obra para estudiar. Ya era medianoche y durante las últimas 4 horas el único descanso que tuvo fue ir al baño por un par de minutos. Habría durado más, pero no quería poner a prueba a Waze para que no hiciera esos locos ojos brillantes si pensaba que se estaba deshaciendo. Ah, y no estaban solos. Los ronquidos de Jan eran un recordatorio constante de eso. Bien. Ahora, ¿recuerdas la velocidad promedio de vuelo en millas por hora de un Evermore completamente desarrollado? Uh, fue, uh, se rascó la cabeza. Estudió un poco sobre Grimm antes de llegar, pero se trataba principalmente de cosas generales. Puntos débiles, donde andaban, su color favorito. Cualquier cosa que pudiera usar. Waze suspiró por centésima vez esa noche y golpeó una de las páginas subrayadas de su cualerno. Al menos tomó muy buenas notas. Mira, lo tengo enumerado aquí. Debes recordar este tipo de cosas. Quiero decir, ¿realmente vamos a pensar en ese tipo de cosas mientras peleamos? En este momento, lo único que podía pensar sobre Nevermore era que Jan lanzara uno del cielo. Tal vez, tal vez no. De cualquier manera es mejor estar preparado que quedarse con ganas. Arrugó la nariz y pasó a otra página. Era lindo, y el hecho de que no llevara nada más, que su camisón la hacía parecer menos dura. Sin embargo, todavía no iba a correr riesgos, pero al menos estás dispuesto a aprender, a diferencia de algunas personas. Lanzó una mirada de reproche a Jan y Ruby. Black se salvó, al menos. Quizás se llevarían bien. Oye, vamos. Estoy seguro de que están bien. Fueron aceptados en Beacon, ¿verdad? Por otra parte él también, y Ruby es una especie de prodigio. Apuesto a que es muy inteligente. Tal vez, aunque su actitud displicente no es alentadora. La mayoría de la gente no estudia el primer día. Los ojos de Wei se entrecerraron y levantó ambas manos, no digo que estés equivocado ni nada por el estilo, pero cada uno va a su propio ritmo. Recordó la discusión de antes. ¿Tenía razón Jan en que era solo porque ella no era la líder? Podía haber que algunas personas dudaban de un líder dos años menor que ellos. Simplemente se alegró de que no fuera él. Ser líder parecía una pesadilla. Su compañera de estudio sacudió la cabeza y volvió a mirar el cuaderno, H.M.P.H., probablemente deberíamos dormir un poco. Ya es pasada la medianoche. Por favor dioses, déjenlo dormir. Supongo que tienes razón. Un suspiro más. Iba a obtener un premio a este ritmo. El progreso fue más lento que mi rutina habitual, aunque supongo que eso es de esperarse cuando se estudia con otra persona. ¿Nunca antes habías tenido grupos de estudio? Todavía recordaba haber estudiado libros con sus hermanas mayores y amigos en casa. Las matemáticas siempre fueron un asesino. No, a menos que cuentes a los tutores. Apiló los cuadernos en una pila ordenada y se frotó los ojos. Admito que no estoy acostumbrada a desempeñar el papel de maestra. Eso es algo que debería mejorar durante nuestra próxima sesión de estudio de mañana. Jaune se congeló, afortunadamente no literalmente, pero aún sentía el escalofrío que le recorrió la espalda, mañana. ¿Vamos a hacer esto de nuevo? Por supuesto, dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo, está bastante claro que te faltan estudios, aunque supongo que no es tu culpa. Estudiaste fuera de los reinos, si mal no recuerdo. Puedo. No espero que tengas el mismo nivel de educación que alguien que tuvo los beneficios de las principales instalaciones educativas de Adras. No puedo culparte por eso, pero esa no es excusa para quedarte atrás. Pero, oh, no te preocupes, no es una molestia. Un buen compañero de equipo líder ayuda al resto de su equipo a mejorar. Ella le dedicó una sonrisa deslumbrante. No se dejó engañar. No prometía nada más que muerte y sufrimiento por mil cortes de papel. Debo admitir que la idea de ser profesor es algo emocionante para un estudiante dispuesto y diligente. Ese sí. Dispuesta y diligente, esa soy yo, a mamá y Rebeca les encantaría Waze, uh, oye, ¿podría preguntar algo? Ya lo has hecho, pero seguro. ¿Cómo es tener una apariencia secundaria? Quiero decir, probablemente sea una pregunta estúpida, pero tengo curiosidad. En absoluto. Supongo que alguien se lo estará preguntando. Se rascó suavemente el ojo izquierdo. Ella hizo eso varias veces durante su sesión de estudio. Aunque no tengo idea de por qué. Se veía tan perfecta como el resto de su piel, es una sensación difícil de describir. Poder, por supuesto, pero una calidez que realmente no puedo explicar. El momento fue muy conveniente, sin duda. Lejos de ser es para mí mirarle el diente a un caballo regalado. Apuesto a que estás feliz de ver algunas personas más que lo parecen. Circunstancias compartidas y todo eso. Tal vez. Sus labios se estrecharon, hubiera sido mejor si no fueran tan groseros como ya no infantiles como Ruby, pero supongo que los mendigos no pueden elegir. Dejó fuera a Black y allí. Quizás había alguna esperanza. Bien, buenas noches, Waze. Buenas noches, Jaune. Se fue a la cama en su saco de dormir con pesadillas de exámenes sorpresa y Waze con un látigo. Y no, no fue tan divertido y sexy como creerías que Waze te azotara cada vez que respondías mal. Ah, y Jan seguía roncando. Jaune quería gritar. Daba vueltas y vueltas mientras dormía. Cuando el sol apenas alcanzaba su punto más alto en el horizonte, no había cerrado los ojos lo suficiente antes de que Ruby de repente hiciera sonar un silbido. Despertar. Un gemido colectivo resonó por toda la habitación. Waze se cayó de la cama mientras Jan y Black se giraban y trataban de ignorar a su líder demasiado enérgico. Jaune consideró seguir su ejemplo cuando Waze grunó. ¿Qué diablos te pasa? Ella siseó. ¿A quién madruga, le ayuda, Waze? Jaune miró su pergamino e hizo una mueca. Media hora antes de las 6. Se sintió como si estuviera de regreso en casa otra vez, vamos, tenemos que decorar y luego explorar el campus. No pudimos hacerlo anoche porque tú y Jaune estaban estudiando. Yo no te impidí hacer eso. No, eso es algo que tenemos que hacer como equipo. Vamos, el equipo Ruby más J no deja a nadie fuera. Agarró la mano de Waze y la levantó. En este punto, tanto Black como Jan parecieron darse cuenta de que no podían dormir y decidieron levantarse también, tú también, Jaune. Sé que tu cama aún no está aquí, pero aún podemos poner tus cosas. Está bien, está bien, cerró la cremallera de su bolso y se sentó, frotándose el sueño de los ojos. Todas las charlas y gemidos cesaron inmediatamente cuando Ruby, Jan y Black simplemente, lo miraron fijamente. Waze puso los ojos en blanco y caminó hacia el baño. ¿Qué? Amigo, ¿qué diablos llevas puesto? Jan tosió y se rió al mismo tiempo. ¿Qué es esto? Miró su pecho. El mameluco azul claro, completo con patas de conejo, lucía igual que siempre. Es mi mameluco. Dios mío, tiene un lindo conejito dentro. Ruby señaló la mascota Pumpkinpete en su pecho y dejó escapar una carcajada. Jan se unió a ella poco después, mientras que Black al menos tuvo suficiente vergüenza como para mirar hacia otro lado y reprimir sus risas debajo de su mano. Oye, vamos. Es Pumpkinpete. ¿El cereal? Era un premio especial. Ruby se rió aún más fuerte ante eso. Está bien, tacha eso, se dejó caer en la cama y levantó los pies en el aire. Jaune frunció el ceño. No, no hizo un puchero como un cachorro mojado, fue un ceño fruncido, maldita sea. Oh hombre, eso me despertó enseguida. Jan se secó las lágrimas imaginarias. Llama la atención, añadió Black por último. Honestamente, ¿podrían ustedes tres ser más inmaduros? Waze se burló mientras salía del baño. Juzgar a alguien por su ropa de dormir es completamente juvenil. Jaune se abstuvo de señalar que Waze lo miró fijamente durante 10 segundos anoche y apenas contuvo una carcajada. Esperaba que fuera algo puntual. A Lily le encantó y lo ayudó a comer todo ese cereal. Pero el conejito. Gritó Ruby. ¿Vamos a decorar o no? Preguntó Jaune, tratando desesperadamente de cambiar de tema. Una parte de él aceptaría a los tornados por esto. Afortunadamente, Jan decidió tener un poco de misericordia con él. Está bien, está bien, nos hemos divertido. Vamos, desempaquemos nuestras cosas. Necesitaremos tu ayuda, Jaune. Usa esos brazos grandes y tallarines. Ella lo miró de arriba abajo con una mirada exagerada. En cualquier otro momento se habría sonrojado. Recordar a los muertos Nevermore acabó con cualquier idea de que eso vaya de alguna parte. Sí, sí, dejando de lado el principio, configurar todo fue bastante divertido. Le recordó la preparación para los festivales escolares en casa. Como el trabajo los mantenía ocupados, la tensión de anoche desapareció y los miembros del equipo Ruby entablaron una conversación amistosa, incluso Jan y Waze. Si siempre hubieran sido así, su trabajo habría sido mucho más fácil, y no se preocuparía por ser expulsado del edificio. Había solo un problema, esto no va a funcionar. Waze miró con disgusto las camas amontonadas. Todo el mundo tenía muchas más cosas de las que pensaba. El propio Jaune llevaba bastante equipaje ligero. Solo algo de ropa, artículos de primera necesidad, su arma y algunos cómics. No hay carteles como Jan ni esquemas de armas como Ruby. Un triste recordatorio de cuántas cosas tuvo que compartir en casa. Incluso los cómics surgieron después de una dura y larga batalla contra Tulip. No olvides que la cama de Jaune llegará más tarde, dijo Black, deliberadamente sin mirarlo. No lo había hecho desde que vio esa copia de The Lust y Faunus Might que ella trató de esconder de los demás. Ruby se tocó la barbilla y luego sus ojos, afortunadamente no literalmente, se iluminaron, Oh, tengo una idea, literas. ¿Qué? Eso es ridículo. Waze miró al resto del grupo en busca de refuerzos. Tanto Jan como Black tararearon de acuerdo con Ruby mientras Jaune simplemente se encogía de hombros. No vio una mejor opción y no era como si estuviera involucrado. Él era el único aquí sin pareja. Esa era otra cosa en la que intentaba no pensar. Los cazadores siempre tuvieron socios. Si bien sabían que trabajar con el equipo Ruby era poco ortodoxo, una parte de él todavía esperaba que le asignaran un verdadero compañero uno de estos días. ¿Alguien aquí sabe cómo hacer literas? Preguntó Jaune. Él sabía cómo. Un poco. Ayudó a April y Mai a hacer el suyo cuando papá estaba demasiado ocupado, pero no era exactamente ciencia del polvo. El armazón ya estaba ahí y solo faltaba mover los colchones. Guppes y yo hicimos una casa en el árbol, ¿eso cuenta? Preguntó Jan. Sé cómo, dijo Black. Genial, ¿cómo vamos a hacer esto? Jaune aplaudió. En realidad, podría ser mejor que lo hagamos solo nosotros cuatro, dijo Jan, ignorando la mirada ofendida de Waze por perder un par de manos libres. De todos modos, son nuestras camas, así que está bien. Ve a darte una ducha para que podamos no tendré que esperarte despierto. Hizo una pausa, ve a cambiarte adentro, por cierto, a menos que quieras darnos a todos un espectáculo gratis. Ella sonrió. ¿Están seguros de que ustedes cuatro no necesitan ayuda? Waze dos yo, en realidad, no. Rubia habló por encima de ella, poniendo un brazo alrededor de los hombros de la heredera, podemos hacerlo. Y deberías aceptar la oferta de Jan. Créeme, si ella va al baño primero, nunca entrarás antes del mediodía. Oye, la perfección requiere tiempo y esfuerzo. Jan acomodó su cabello rubio dorado. Tenía que admitir que definitivamente era llamativo, y eso era de alguien que vivía con un mar de rubias. Jaune decidió no discutir y tomó su atuendo habitual. Una vez que las puertas se cerraron y los sonidos de sus voces se amortiguaron, dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo, wow, encendió la ducha para calentarla y entró, con las manos apoyadas contra la fría pared. Bien, la noche uno sobrevivió. Ahora solo le quedaban 364 días. Tal vez debería llamar a sus padres y contarles sobre su inscripción alternativa. Unos minutos más tarde salió y se puso un traje, incluida la armadura. Todavía no tenía idea de por qué tan poca gente lo usaba. Ahora no podría protegerte para siempre, ¿sabes? Salió del baño y se detuvo cuando vio las literas. ¿Qué en remanteran esas cosas? Parpadeó y se frotó los ojos nuevamente solo para asegurarse de que no estaba viendo cosas. Las camas de la izquierda tenían la litera superior sostenida por cuatro cuerdas atadas al techo con una manta blanca utilizada como lona improvisada. Pero incluso eso parecía el pináculo de la construcción en comparación con las camas de la derecha con la parte superior sostenida por libros entre los ocho postes de la cama. Ni siquiera estaban bien apilados. El equipo rubi parecía muy orgulloso de sí mismo, bueno, rubi, yang y, de alguna manera, la que lo estaban. Wei solo miró su litera inferior y las cuerdas que parecían gemir justo arriba, probablemente entendiendo que la muerte era inevitable. Muy bien, ¿eh? Yang sonrió. Jaune solo la miró sin comprender, dejamos espacio en el centro para que podamos poner tu cama allí más tarde. Aunque no hay una litera para ti. Oh no, estoy seguro de que viviré. Gracias. Weiss le dirigió una mirada suplicante, suplicando en silencio que cambiaran de cama. Jaune miró hacia otro lado y silbó. Por más aterradores que fueran los poderes de las doncellas, podía huir de ellos. Ser aplastado mientras dormía era algo que no podía hacer, saldré mientras ustedes cuatro se preparan. Ejem. Supongo que no tenemos que advertirte sobre un comportamiento impropio. Weiss lo fulminó con la mirada, aunque era débil. Simplemente estaba enojada porque él no le había dado una salida a su inminente perdición. Las cuerdas volvieron a crujir. Oye, tengo siete hermanas y compartimos una casa con dos baños. Conozco el procedimiento. Todos ellos, incluso Weiss, se quedaron boquiabiertos ante eso. Dejó de ser divertido hace años. Especialmente cuando los chicos intentaron hacerse amigos de él para entrar con Tulip y Violet. Y Saffron. Un poco incómodo ahora considerando en qué equipo jugó. ¿Siete hermanas? ¿Qué, tus padres conejo fauno o algo así? Bromeó Jan. Black le lanzó una mirada de reojo por alguna razón. No, humano la última vez que lo comprobé. Levantó ambas manos, de cualquier manera no tienes que preocuparte por nada. Palabra de Ark. Salió de la habitación y ahogó un bostezo. La lucha ayudó a eliminar cualquier fatiga persistente y pudo ordenar sus pensamientos nuevamente. Tuvo que escabullirse en algún momento para reunirse con el profesor por, para recibir entrenamiento y luego tal vez con el director of pin. Ah, y trata de evitar que el equipo Ruby vuelva a discutir para no volar la mitad de la escuela. Incluso si nadie muriera, no creía que estuvieran contentos de tener que cargar con la cuenta. La puerta frente a él se abrió y se encontró con un grito que fue rápidamente ahogado cuando la puerta se cerró de nuevo. El tipo que lo golpeó presionó su espalda contra la superficie de madera y jadeó como si acabara de correr un maratón. Levantó la vista y Jaune vio un par de ojos grises y piel pálida rematados con una mata de cabello igualmente gris. Incluso su atuendo era gris con algo de negro. Le recordaba a Waze. Oye, ¿estás bien? Preguntó Jaune preocupado. ¿Eh? Sí, estoy bien. Acabo de romper una regla que ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo diablos se suponía que iba a saber que el café es básicamente una droga? Eso es lo que sucede cuando intenta ser amable con la gente. Hizo una mueca y se enderezó, ¿tú? Cuatro chicas y yo soy el único chico. Saliendo para que puedan cambiarse. ¿Cuatro? Espera, ¿cómo es eso? Uh, mi inscripción es un poco incómoda. El socio renunció y no había suficientes personas para formar un equipo, así que simplemente me pusieron en el equipo rubí. Mejor que reprobar por un tecnicismo. ¿O por qué realmente fracasó? ¿Eh? Bueno, estoy seguro de que algunos chicos ya están celosos de ti. Yo mismo he estado recibiendo algunas miradas de reojo. ¿Por qué? ¿Lo mismo conmigo? Los equipos de Huntsman siempre eran mixtos, por lo que siempre existía la posibilidad de que se produjera un desequilibrio. La gente simplemente aprendió a lidiar con eso, o eso escuchó. A nadie le importaba lo que llevabas en la maleta cuando luchabas contra Grimm. Peor. Al parecer, mi socio es famoso. ¿Pirranicos? Jaune se encogió de hombros. No me sonó, sí, eso es lo que pensé también, pero aparentemente ella es una gran cosa en Mistral. Ganó algunos torneos o algo así. La gente de Buncha quería ser su compañera en iniciación, así que ahora piensan que la robé. Ella. Imbéciles. Suena duro. Jaune sonrió con simpatía. A Misery le encantaba la compañía. Bueno, aguanta. Estamos en esto por mucho tiempo. Por cierto, soy Jaune. Jaune Aroch. Mercurio Negro. Otro golpe en la puerta, uf, parece que Nora finalmente ha tenido un bajón de cafeína. Será mejor que entre y ayude a mi compañero. Buena suerte. Nos vemos por ahí. Eh, eso fue, sorprendentemente normal. Jaune negó con la cabeza. No todos tenían secretos como el equipo Ruby. Aún así, tal vez hablaría con ese tipo de Mercurio más tarde. Ambos sonaban como si necesitaran sus descansos. Y luego abrió la puerta y vio la mitad de la habitación congelada justo antes de que Wei se fuera. Jaune quería gritar. Hacer un recorrido por Beacon no fue tan emocionante como le hubiera gustado. Toda su vida soñó con convertirse en un Schman y asistir a Beacon fue un paso hacia ese sueño. En cualquier otro día, habría estado entusiasmado por revisar todas las instalaciones o tal vez ver quién estaba peleando en el anfiteatro. Incluso si no era tan fanático de las armas como Ruby, ver a los mayores hacerlo seguía siendo un espectáculo. Ahora todo en lo que podía pensar era en vigilar al resto del equipo Ruby. Jaune solo prestó media atención mientras Ruby exclamaba y exclamaba por toda la tecnología. Parecía que ya se estaba divirtiendo mientras Black miraba todo con una indiferencia casual. Y Waze, bueno, era obvio que no quería estar allí. Las constantes declaraciones de Ruby de que esta era la segunda misión oficial del equipo Ruby simplemente le recordaban cada vez más que ella no era la líder. Quería decir algo, pero honestamente qué podía decir. Llegó tarde el equipo y meterse en la discusión podría empeorar las cosas. Waze obviamente quería ser el líder. La propia Ruby parecía reacia a asumir el papel, pero estaba haciendo lo mejor que podía. Jan, que era su hermana mayor, luchó por Ruby, lo que provocó mucha fricción. Habla que simplemente no le importaba, lo cual no ayudó en nada. Afortunadamente, las discusiones no llegaron más allá de algunas críticas por parte de Waze. Jaune se escabulló justo antes de la cena con la excusa de llamar a su familia para hablar con el profesor Port. Las clases comenzaron oficialmente mañana así que lo mejor que podía hacer era programar sus sesiones de entrenamiento cuando sus horarios coincidieran. No necesitaba más razones para que el equipo durara de su repentina incorporación. El profesor Port simplemente se rió y dijo que el entrenamiento comenzaría mañana. Jaune estaba demasiado cansado para argumentar que Waze todavía de alguna manera esperaba que estudiaran cuatro noches incluso después de clases. Las clases comenzaron oficialmente mañana así que lo mejor que podía hacer era programar sus sesiones de entrenamiento cuando sus horarios coincidieran. Y ahora él estaba aquí. Ah. Jaune esquivó la enloquecida carga del Jaune Tusk y casi golpea su espalda contra el escritorio de Port. Aparentemente, cuando por dijo entrenamiento, en realidad quiso decir y ve a pelear con este Grimm que atrapé frente a toda la clase. Tuvo que pellizcarse cuando el profesor lo elogió por ofrecerse como voluntario valientemente mientras Waze levantaba la mano y prácticamente rebotaba en su asiento junto a él. Oh oh. Un poderoso grito de guerra, muchacho, pero me temo que los Grimm no se dejan intimidar tan fácilmente. Bramó Port. Jaune dejó escapar otro grito de guerra y corrió hacia el otro lado del círculo. Algunos de sus compañeros de clase, particularmente un tipo grande que llevaba armadura, se rieron de su retirada. Esto no fue entrenamiento. Esto era lo más alejado del entrenamiento. Jaune. No olvides los estudios de anoche. Gritó Waze. Estoy un poco ocupado ahora mismo. Él gritó. Apretando los dientes, cargó hacia el cerdo de gran tamaño y golpeó con ambas manos sus colmillos. Casi esperaba que rebotara, pero por algún milagro de los dioses la hoja atravesó antes de detenerse en su frente. Su alivio duró poco. El colmillo de Jabalichilló y lo empujó, tirándolo de espaldas mientras Kroze Amor se alejaba volando. Ay, Ruby golpeó su escritorio con las manos, Jaune, está débil en su, Ruby, detente. Él ya sabe esto, interrumpió Waze. Jaune quería gritar que no sabía esto. Si estuviera prestando algún tipo de atención a nuestros estudios, esto debería ser fácil. Este no era el momento para un examen sorpresa. Por supuesto que no podía decirle eso, así que se levantó temblorosamente y miró la espada caída. Debilidad, debilidad. Él y Waze estudiaron las debilidades de Grit Manoche como repaso. Vamos, él lo sabía. Él sabía, él recordó. Jaune saltó para evitar la siguiente carga y prácticamente cayó al suelo. Algunos de los estudiantes que lo observaban sisearon con simpatía mientras él buscaba su espada. El colmillo de Jabalí saltó en el aire y se convirtió en una rueda rodante de dolor y sufrimiento. Jaune apenas agarró su espada antes de levantar el escudo y prepararse. Permanecieron allí por un momento, luchando y empujándose unos contra otros, antes de que los cuernos rotos alcanzaran el borde del escudo. La parada repentina desequilibró al Grim y lo empujó hacia atrás con un rugido de pánico, ¿puedes hacerlo, Jaune? Rubi aplaudió. Jaune estaba demasiado concentrado para mirarla. Se subió encima del Grim y derribó a Croce Amors por su vientre desarmado. Quería decir que era elegante. Un golpe de gracia directo al corazón. En lugar de eso, apuñaló y apuñaló y apuñaló presa del pánico, desesperado por asegurarse de que no pudiera volver a levantarse. Fue en su séptima apuñalada que el jabalí finalmente se disipó en humo. No tuvo oportunidad de recuperar el aliento antes de que por, le diera una palmada en la espalda, Bien hecho, muchacho. Un poco duro, pero veo que tienes el espíritu de un verdadero cazador. De nuevo el tipo grande con armadura se rió por lo bajo. En voz más baja, el profesor dijo, Parece que nadó en lugar de hundirse, señor. Ark. Ya puedo ver su potencial. Jaune asintió y regresó a su asiento. Yang y Rubi aplaudían mientras Black aplaudía cortésmente. Wei se limitó a ascendir, como si fuera de esperarse. Probablemente lo fue. Si ella hubiera estado allí probablemente habría podido manejarlo sin problemas, con magia o no. Eso fue tan increíble, Jaune. Rubi le sonrió, y él le devolvió débilmente. Te dije que sabía qué hacer. Esas sesiones de estudio no fueron en vano. Wei se burló. Solo estaba tratando de ayudar, Rubi frunció el ceño. Un buen líder sabe cuándo instruir y cuándo fomentar la independencia. Eso no es, gracias por la confianza, Waze, pero Rubi tiene razón, solo estaba tratando de ayudar, interrumpió Jaune. Por favor, no pongas los ojos brillantes aquí. Aparentemente el profesor Godwitch, porque o Black sabían lo que pasaba con el equipo Rubi, pero era mejor si no sobresalían. No podían detenerlos para siempre, pero al menos por ahora era mejor mantener un perfil bajo como sugirió el director of Pin. Rubi hizo un puchero en su escritorio mientras Waze carraspeaba y miraba hacia otro lado, con los brazos cruzados. Jaune quería gritar. Recuérdame otra vez por qué estamos aquí. Jaune preguntó a la espalda de Jan. Aquí terminó siendo el Bosque Esmeralda justo después de las últimas clases de hoy. Todavía estaba exhausto por la pelea de esta mañana y, aunque podía ver que su aura se había recuperado por completo, no le gustaba exactamente la idea de ir a un lugar lleno de Grimm solo con él y Jan. Para entrenar un poco. Jan apretó los puños y sonrió. Sí, ya dijiste eso. Por eso estaba aquí. Entre vigilar al resto del equipo RWB y asegurarse de que Jan no quemara la mitad del bosque, sabía que elegiría. Desafortunadamente Ozpin pasaba por allí y le sugirió que llevara a alguien. Waze fue a llamar a su hermana, Rubi estaba escribiendo una carta a su padre y Black, en realidad él no sabía por qué, ella simplemente desapareció. Solo lo dejó él. Entonces, ¿por qué lo preguntas? Quiero decir que hay un anfiteatro perfectamente bueno con robots de entrenamiento y gente con la que puedes entrenar. No es que esto último fuera una buena idea. Algo le decía que el hecho de que estudiantes estuvieran en el centro de una explosión de mortero no estaba en la agenda de nadie. Sí, claro, pero esas cosas siempre se frenan. La escuela no quiere explicar a los padres que los robots paralizaron a un estudiante. Bueno, realmente esperaba que no. Él también iba a entrenar allí, y además, mientras estemos aquí no tenemos que preocuparnos de que nadie se quede boquía abierto. Tú no estabas allí, pero los demás y yo acordamos mantener en secreto todo el asunto de semblanza secundaria. No quiero que se quejen de lo injusto que es que los trotemos en la clase de combate. Sabes que estoy escuchando mucho nosotros aquí considerando que no tengo una apariencia extra. O una apariencia propia, punto. Aparentemente tenía altas reservas de aura, así que eso era algo. Vamos, eres miembro del equipo Rubijota. Todavía no sé de qué era ese acrónimo. Por otra parte, no quería probarlo. Al parecer hubo un equipo Kmen hace unos años. Aparentemente significaba cemento, pero nadie se dejó engañar. Pobres bastardos, además, no me digas que tienes miedo, Grim Slayer. No es el Grim al que tengo miedo, murmuró para que ella no pudiera oírlo. Le gustaba el equipo Rubi. Bueno, le gustaban tanto como la gente que conocía desde hacía poco más de un día, pero aún así, no era un idiota. Ospin fue bastante claro acerca de cómo realmente no sabían acerca de sus poderes y lo último que quería era ser golpeado en el centro cuando el aura de Yang se rompió y ella quería matar todo en un radio de 15 metros. Yang pasó un brazo sobre sus hombros y se rió. En serio, relájate. Pasaste la iniciación con un compañero que renunció. Entre los dos podemos hacer una pequeña excursión solos. Sí, un compañero, miró hacia abajo con el ceño fruncido. Le preguntó a Ospin acerca de conseguir uno y le dijeron que las posibilidades no eran buenas. La mejor oportunidad que tenía era si otro equipo hacía que un miembro renunciara, e incluso entonces no era probable ya que todavía necesitaba vigilar al equipo Rubi. Sería más difícil hacer eso si estuviera en un equipo diferente. Tenía sentido, pero no pudo evitar sentirse resentido. Eso fue rápidamente reemplazado por culpa por lo autorizado que estaba siendo. Vino aquí con transcripciones falsas y falló en la iniciación. Es posible que Ospin hubiera querido algo a cambio, pero aún así le estaba dando muchas más oportunidades que cualquier otra persona. Muy bien, basta de cara larga. Yang le dio una ligera bocecada y lo miró a los ojos. Sé que todo el asunto del equipo es extraño, pero aquí es donde estamos. Ella suspiró y se puso las manos detrás de la cabeza. ¿Sabes, me recuerdas a Rubi? ¿En realidad? Él sonrió levemente. Sí. Cuando estábamos en esa aeronave hacia Beacon, ella estaba muy preocupada. Es dos años menor que nosotros. Pensó que eso la haría sobresalir o que todos pensarían que no pertenece aquí. Waze no ayuda. Sus ojos brillaron brevemente en rojo, ¿qué diablos? Antes de volver a ser lila, así que, anímate ya. Entre lo de Waze y Rubi es de ser líder y Black simplemente fingiendo que no pasa nada, siento como si me estuviera ahogando. En esa habitación. No agregues nada a la pila. Sabes que quiero que ellos también se lleven bien. Entonces únete al club. Suspiró de nuevo, Rubi solo necesita ponerse firme. La única razón por la que Waze se sale con la suya es porque no se defiende a sí misma. Pero luego Rubi tiene miedo de alienar completamente a su pareja, así que simplemente toma lo que Waze hace. Dice y piensa que si puede hacer feliz a Waze, las cosas mejorarán mágicamente. Como si esa princesa titulada fuera feliz hasta que consiga a lo que quiere. ¿Quizás deberíamos simplemente sentarnos y hablar? No funcionará a menos que Rubi se ponga firme. Jan se burló, Waze no escuchará nada de lo que digamos a menos que sea convertirla en líder. Tú eres el que más le gusta y ni siquiera tú puedes cambiar eso. Yo. ¿Estás seguro? Jaune arqueó una ceja. ¿Estás bromeando? Eres el único que aguanta sus sesiones de estudio de 4 horas. Si ella intentara obligarme a hacer esas cosas, le diría que se fuera a la mierda. A él también, pero no le gustaban sus posibilidades en esa pelea, y Black, quiero decir, ella es lo suficientemente amigable, o al menos no es una perra, pero se siente como si estuviera ocultando algo. Apenas habla. Para nosotros y cuando lo hace, apenas es gran cosa. No es de extrañar que Ophpinn dijera que tenían problemas. Incluso si no tuvieran magia, este equipo parecía que iba a implosionar. Por otra parte, ¿qué se puede esperar de un equipo formado a partir de piezas de ajedrez aleatorias y contacto visual? Pensaremos en algo. Él sonrió, tratando de parecer mucho más seguro de lo que se sentía. Gracias, Grimeslayer. Ella golpeó su hombro izquierdo con el derecho de él, ahora vamos, busquemos algunos Beowolves o una Ursa o algo así. No puedo soportar toda esta espera. Ella arqueó las cejas hacia él. Jaune gimió y rió al mismo tiempo. Años de práctica hicieron que fuera fácil. Eso fue terrible. Espera un minuto, Jaune, eso me molesta. Por favor deje de... Está bien, está bien, sé cuándo salir con un Yang. Jaune estaba a punto de darse la vuelta en ese momento cuando de repente señaló detrás de él, Beowolves a las 6 en punto. Parecen hambrientos. Tal vez quiera poner ese escudo. ¿Qué? Lo bueno es que él y Yang sobrevivieron. En el lado no tan bueno, ella usó sus poderes cuando una osa la golpeó y prácticamente le quemó los pantalones. Luego hizo un juego de palabras sobre cómo él estaba en llamas después de que lo apagaron. Jaune quería gritar. Se suponía que salir con Black y Ava le sería un descanso. Ella quería comprar uno de sus nuevos libros y él quería ese nuevo número del cómic de Hunsman. Casi esperaba que ella se negara cuando se ofreció a acompañarla. Para su sorpresa, ella se encogió de hombros y dijo que no le importaba la compañía. No es que ella dijera mucho. O cualquier cosa en absoluto. Durante todo el camino no dijo una sola palabra. La buena noticia fue que estaba tan ocupado pensando en cómo romper el hielo que el mareo era lo último que tenía en mente. Nervios, supuso. La próxima vez que tuviera que cazar un toro tal vez encontraría algo más que le provocara un ataque de ansiedad. Salieron de los muelles y Jaune disfrutó del aire fresco. Black, como siempre, no le prestó atención y miró obstinadamente hacia adelante. Jaune suspiró. Tenía que haber una manera de cerrar la brecha entre ella y sus compañeros de equipo. Y él también, pero eso era menos importante. Entonces, ¿hace mucho que estás en Vale? Ella parpadeó y miró hacia la izquierda para que sus ojos se encontraran. No precisamente. Dijo finalmente, lo suficientemente alto como para que él pudiera escucharla por encima del estrépito habitual. Oh, ¿sí? Yo tampoco. Dioses, esto fue incómodo, soy de fuera de los reinos. Cuando vi este lugar por primera vez, solo quería olvidarme de todo y explorar, ¿sabes? MMM. Esperaba que la conversación terminara ahí. Jaune buscó un nuevo tema cuando de repente continuó. He, estado viajando por todos lados. Mistral y Baku principalmente, pero he estado en Vale de vez en cuando. Nunca por mucho tiempo. ¿No podías pagar el elevado alquiler? Exactamente. Sus labios se curvaron en lo que era casi una sonrisa. Él lo aceptaría. Pero Atlas no. Y la sonrisa desapareció, no. Maldita sea, ¿qué diablos? No tenía idea de qué hizo estallar a esta chica. De entonces, ¿qué te hizo querer asistir a Beacon? Dioses, por favor sigan con la conversación. Sus ojos se entrecerraron. Ella todavía respondió. Tú primero. Yo, yo quería ser un héroe. Ella parpadeó sorprendida. O ella no esperaba esa respuesta o pensó que él mentiría para que sonara menos vergonzoso, suena estúpido cuando lo digo en voz alta, ¿eh? Mis hermanas mayores, diablos, incluso dos de mis hermanas menores, simplemente piensan que ese es algo que necesito superar. Mis padres tampoco quisieron que fuera a Beacon. Él se rió suavemente, suena estúpido, ¿eh? No, no lo es. La mirada en sus ojos era sincera, no solo alguien que quería ser cortés, yo, puedo entender un objetivo como ese. Demasiadas personas van a Beacon por razones egoístas. Gloria, dinero, amor por la lucha. No podían. No les importa en absoluto luchar contra los Grimm o hacer cualquier cosa. No entienden que hay cosas más grandes que el tipo de oídos que tienes. Orejas, ¿te refieres a Fauno? Ella lo vio lanzando dagas al tipo que intimidaba a ese conejo Fauno. Cardin Winchester, si no recordaba mal. El único que la defendió fue un chico de su equipo hermano, Lee Ren, y su compañera, Nora Valkyrie. Una parte de él quería ir allí y hacer algo, pero sabía que no ayudaría. Había visto a Cardin pelear en la clase del profesor Godwitch. Gui era un monstruo. Sí. Incluso en lugares como Beacon hay matones de mentalidad estrecha. Ella frunció el ceño. Estás, realmente apasionado por esto. Ella parpadeó, casi como si no se diera cuenta de lo que había estado diciendo, olvídalo. Oye, está bien. No creo que sea algo malo. Levantó ambas manos, en Don Remi realmente no surge. Seguro que tienes a esos viejos quejándose de que deberíamos haber ganado esa guerra, pero a la mayoría de nosotros realmente no nos importa. HM, ella miró hacia el suelo. El silencio que vino después fue menos sofocante que antes. La librería de Tucson era un lugar pequeño. Él y Black tomaron caminos separados, él con sus cómics y ella con su literatura de buen gusto. Su boca se curvó en una sonrisa cuando vio un rostro familiar, hola, Mercury. Jaune saludó con la mano, lo cual él le devolvió con una leve sonrisa, ¿buscas cómics también? Sí, me gustan las fotos bonitas. Levantó el cómic que sostenía. Oh, cazadora roja. Eso es un clásico. Aparentemente el dueño de este lugar dice que es el hogar de todos los libros bajo el sol. Me lo recomendaron. Él sonrió. Definitivamente una buena selección. Cogió el cómic de Huntsman junto con algunos más que le llamaron la atención. ¿Cómo van las cosas con tu equipo? Ren nos sentó a mí y a mi compañero y nos dijo las reglas de Nora. Cualquiera que rompa las reglas tiene que limpiar. Se estremeció, aparte de eso, supongo que está bien. ¿Tú? Está yendo. Waze, Yang y Ruby todavía estaban en vilo, pero al menos Black estaba hablando con él. Un poco. Hablando de. Miró más allá de Mercury para ver a Black apenas sosteniéndose en el mostrador, probablemente debería ver cómo está. Nos vemos luego. Caminó con fuerza hacia el frente justo a tiempo para escuchar el grito desconsolado de Black. ¿Qué quieres decir con que está agotado? Salió ayer. Gritó ella, sonando más emotiva de lo que había escuchado en días. El propio hombre, Tucson, se encogió de hombros con impotencia. ¿Qué puedo decir? Fue un verdadero éxito. Si querías una copia, deberías haber venido ayer. Tuve clases ayer. Ella gimió. Sí, un lamento honesto ante Dios. ¿Tienes alguna reservada? Pagaré cualquier precio. No lo sé, no se vería bien si empiezo a subcotizar a los clientes. Era una táctica de regateo, Jaune lo sabía, pero Black no. Su compañera de equipo cayó de rodillas y gimió. ¿En serio, qué diablos? ¿Cuánto amaba esta chica su inmundicia? Suspiró y levantó la voz para interrumpir cuando las luces del techo parpadearon de repente. Tucson miró hacia arriba, preocupado, y no vio por completo los rayos de llamas púrpuras en los bordes de los ojos de Black, chispas de electricidad saliendo de su piel. Jaune casi tuvo un ataque al corazón en ese mismo momento. ¿Realmente iba a tirar un rayo porque no pudo conseguir su libro? Esto contaba como peligro para ella. Pagamos cualquier precio. Jaune golpeó los cómics sobre el mostrador y empujó cada uno de los liens de su estipendio semanal en la cara de Tuscon. Gracias a Dios no necesitaba munición ni polvo para sus armas. Jaune. Preguntó Black en voz baja. Ni siquiera voy a regatear, solo tómalo. Tenemos prisa. Tuscon se dio cuenta del peligro que corría o pensó que había visto a un tonto. De cualquier manera consiguió una copia del libro, uno los sais de la pasión, y Jaune se lo arrebató de las manos, casi olvidando sus cómics con las prisas. Agarró la mano de Black y prácticamente salió corriendo de allí, despidiéndose rápidamente de Mercury cuando pasaron. No tenía idea de lo cerca que estuvo de morir allí mismo. Estaban fuera de la tienda cuando Jaune se detuvo, jadeando de pánico, aquí, Black. Espero que disfrutes tu libro. Se lo puso en las manos con una sonrisa forzada. Yo, no tenías que hacer eso. ¿Habría pagado? No, no. Es genial. Considéralo como un regalo entre amigos. Mírala actuando toda inocente. Como si no fuera a volar esa tienda porque no sabía cómo regatear. Vamos, volvamos a la escuela. MMM. Ella miró el libro y sonrió. Su corazón estaba demasiado ocupado latiendo con fuerza por la experiencia cercana a la muerte como para importarle, gracias, Jaune. Jaune dejó escapar un suspiro cansado y trató de calmarse. Bien, tal vez hubo un contratiempo al final, pero da igual. Al menos todos salieron bien y Black estaba hablando con él ahora. De acuerdo, eso era porque ella también quería meterlo en su obscenidad, pero él aceptaría lo que pudiera conseguir. Tal vez podría conseguir que ella y Jan la ayudaran a sentar a Ruby y Waze para que no se fuera a dormir todas las noches con un ataque cardíaco. Quizás las cosas estaban mejorando. Y entonces Ozpin lo llamó a su oficina. Ella es una terrorista. El director suspiró de esa manera sufrida que hacían todas las personas con autoridad y juntó las manos, no, Jaune, dije que ella es ex Colmillo Blanco. Si hubiera sido un miembro activo, nunca la habría aceptado. Terrorista. Y es por eso que no te lo dije antes. Quería que la conocieras antes de que tuvieras nociones preconcebidas. Y ahora es un buen momento. Estaba demasiado nervioso para siquiera pensar en el hecho de que le estaba gritando al director de Beacon, precisamente. Bastante. Bastante. Has pasado una semana con ella, ahora puedes juzgar mejor su carácter. Ni siquiera me miró durante la mayor parte de la semana. Literalmente tuve mi primera conversación con ella hoy. Ah, y por cierto, casi explotó una librería porque no consiguió el libro porno que quería. Sea como fuere, libro porno. Casi muero por el porno ninja. Amarillo. La voz elevada del director interrumpió su perorata. Jaune dejó escapar un suspiro cansado y se sentó nuevamente en su asiento, sé que las circunstancias no son ideales, pero no elegí al destinatario de los regalos de la doncella. Nos guste o no, las circunstancias de la señora. Belladona son las que son. Lo único que podemos hacer es reaccionar. Dioses, esto no puede ser peor, tarareó Zpín. ¿Por qué tarareó? Por favor, no me lo digas. Ejem. Bueno, si estás al tanto de la política internacional, sabrás que los Colmillo Blanco son famosos por sus ataques a la Schnee Dust Company. Se han convertido en una espina clavada durante años. Schnee. Espera, ¿no es eso, el apellido de Weiss? Sí. Jaune simplemente se congeló y se quedó boquiabierto. Como dije antes, las circunstancias no son ideales, pero tengo la mayor fe en que puedes resolver esto. Si las cosas se ponen difíciles, los pondremos en equipos separados, pero espero que no llegue a eso. O Zpín sonrió. Señor. ¿Sí? ¿Puedo dejarlo? No, amarillo. Jaune quería gritar. Entonces, para recapitular. Weiss era una perfeccionista adicta al trabajo que pensaba que merecía ser líder, Yang luchaba contra Ursas por diversión y Black era un ex-terrorista. Ah, y la mitad del equipo procedía de dos bandos que prácticamente estuvieron en guerra durante la última década. Ahora puso todas sus esperanzas en Ruby. La dulce e inocente Ruby que solo quería que todos se llevaran bien. Ruby, que solo quería ser la mejor líder posible a pesar de las quejas de Weiss. Ruby, quien lo hacía sentir bienvenido, jugaba videojuegos y leía cómics con él cuando no estaba demasiado ocupado, asegurándose de que el resto de sus compañeros de equipo no volaran la escuela. La misma Ruby con la que iba a la ciudad. Y a diferencia de Black, esta vez tuvo un buen presentimiento. Ruby tomó sus poderes más fácilmente que los demás, usándolos incluso cuando no estaba en peligro. Ozpin teorizó que era por su apariencia. Yang, Weiss y Black solo usaban el suyo para pelear, mientras que Ruby usaba el suyo en la vida cotidiana. Si tuviera supervelocidad probablemente la usaría cuando quisiera. Por eso se cansó tan rápido. Al menos una vez se despertó y la vio volando por el campus mientras los demás todavía dormían. Una rápida súplica para que recordara su promesa de mantener un perfil bajo puso fin a eso. Fue una batalla larga y prolongada. Ella sacó a reducir los ojos de cachorrito y él aprovechó todos los años de entrenamiento que tuvo como hermano mayor. Estuvo cerca, pero los pucheros y las rabietas de Lily habían fortalecido su alma y endurecido su corazón. Fue una pelea que nunca podría ganar. Ahora los dos iban a una tienda de armas a comprar algunas piezas nuevas para Cresten Rose. Yang estaba detenido con el profesor o Black mientras Black y Weiss decidían llevar los útiles escolares a vale horas antes. Estuvo bien. De todos modos, los dos ni siquiera se hablaban y Ruby necesitaba que la animaran. Los comentarios de Weiss realmente estaban empezando a afectarla y era lo menos que podía hacer. El único problema fue, ¿qué quieres decir con que los Bullets no están trabajando? Ruby lloró. El piloto se encogió de hombros, no están funcionando. El mantenimiento vino y vio un problema hace 30 minutos, así que estamos todos en tierra. ¿Por cuánto tiempo? No irás a vale durante las próximas horas, todo lo que digo. No, Ruby cayó de rodillas mientras el piloto se alejaba. Lo bueno es que no era tan reina del drama como Black, así que no empezó a lanzar monzones por todas partes. Tenía muchas ganas de esto. Incluso tenía planes de ayudarte a mejorar Croce Amor si todo. Anímate, Ruby. Siempre habrá una próxima vez. Él le apretó el hombro. No sé si podré aguantar otra semana más de esto. Probablemente ella no quiso que él escuchara eso. Jaune hizo una mueca cuando otra punzada de culpa golpeó su pecho. Quería ponerse del lado de Ruby, pero eso solo alienaría a Waze. ¿Pero era mejor lo que estaba haciendo ahora? Bueno, a menos que podamos arreglar a los cabezas de toro, no iremos a ninguna parte. Vamos, tal vez podamos ver una película en el salón. Jaune la puso de pie y prácticamente vio cómo se apagaba la bombilla en su cabeza, tengo una idea. ¿Confías en mí, Jaune? Ya había oído eso antes. Por lo general, terminaba con él maquillado y con el pelo recogido en coletas. Quería seguir adelante con su plan, pero las palabras de Ruby de antes regresaron. Ruby nunca le haría daño y realmente necesitaba que la animaran. Si pudiera encontrar una manera de hacer que esa sonrisa volviera, haría lo que ella quisiera. ¿Qué era una pequeña incomodidad comparada con eso? Por supuesto que sí. Genial. Entonces agárrate fuerte. Ruby lo abordó con un fuerte abrazo. La cara de Jaune se sonrojó ante el contacto repentino. Ruby era una chica linda sin lugar a dudas y con la que tenía menos problemas en el equipo Ruby. Hasta el momento ella no había puesto su vida en peligro ni le había provocado pesadillas sobre libros de texto. Todos y cada uno de los buenos sentimientos desaparecieron inmediatamente cuando ella activó su semblanza y lo arrastró hasta el borde de Beacon. Jaune gritó. Ruby también lo hizo, pero fue pura emoción. Poderosos vientos barrieron sus cuerpos y sintió que lo impulsaban junto a Ruby mientras volaban sobre Vale. Estaban volando. Encima. Valle. Ah. Jaune aguantó como si su vida dependiera de ello. Lo sé. ¿No es genial? Ruby gritó en respuesta. Iba rápido. Mucho más rápido que los bulleas. Su semblanza los impulsó hacia adelante mientras los vientos evitaban que cayeran. Oh, hombre, estoy tan contenta de tener esta nueva semblanza. Es mucho más divertido ir a lugares. Déjame caer. Aún no estamos en Vale. Simplemente disfruta de la vista. ¿Qué vista? La confusión de colores que lo estaba mareando. Jaune abrió la boca para volver a gritar cuando lo sintió. El mareo, la velocidad, el hecho de que se soltaba a Ruby caería a velocidad terminal. Jaune vómito. Espera, Jaune. ¿Qué estás haciendo? No. Si alguien en Vale hubiera mirado hacia arriba, habría visto un cometa rojo chillando cruzando el cielo, seguido de un rastro de vómito multicolor. No sabía cómo llegaron a Vale, pero lo hicieron. Ruby los aterrizó en un parque y lloró. Su pecho y falda estaban cubiertos de vómito y gimió lastimosamente ante el olor. Quería sentir lástima por ella, realmente lo quería, pero en ese momento se alegraba de que casi nada de eso cayera sobre él. Jaune, ¿por qué hiciste eso? Ella soriozó. ¿Por qué me empujaste sobre Beacon? La gente los estaba mirando ahora. A él no le importó. ¿Cuándo dijiste confías en mí? No pensé que querías decir eso. Uf, huele, tal vez quieras comprar algo de ropa. De nuevo quiso mostrarse más comprensivo. No pudo. Ese sí, es una buena idea, se puso de pie con lágrimas en los ojos, lo siento, Jaune. No pensé que esto sucedería. Él no dijo nada y solo la observó mientras ella se alejaba como un cachorro pateado. Maldita sea, no fue su culpa. Se levantó y tropezó con el banco más cercano. Todos lo traicionaron. De todos ellos pensaba que Ruby estaba a salvo, que ella lo entendía, pero no, no había nadie en quien pudiera confiar. ¿Qué sigue? ¿Tenía que preocuparse por cuando Black terminara su libro o Jan decidiera que Waze necesitaba un puñetazo en la nariz? Saludos. ¿Necesita ayuda? Jaune miró hacia arriba, adormilado, y vio a una chica de cabello naranja sonriéndole. Era linda, tenía el pelo corto atado con una cinta y llevaba un vestido que parecía fuera de lugar en la ciudad. Ella lo miró con una sonrisa tranquila que no llegó a sus mejillas pecosas. Wow. Te vi a aterrizar con otra persona y me pregunté si necesitabas ayuda. Pareces enfermo. Solo, mareos. Tuve un viaje lleno de baches. Eso parece. Tu cara tiene un tono verde poco saludable. Sí, la apariencia de un amigo. Se salió un poco de control. Se tragó el vómito que crecía. ¿Puedo ayudar? No, solo, pasará. Hizo lo mejor que pudo para sonreír. Y papá dijo que la gente de la ciudad no era amigable. Hablar ayuda. Mi nombre es Jaune Arc. Oh. Soy Penny Polendina. Ella se puso muy erguida e hizo un saludo burlón. Lindo, es un placer conocerte, Jaune Arc. Si tú también. Él le ofreció una mano que ella tomó. Con suerte no olía, bueno, supongo que hoy no está del todo mal. Hice un nuevo amigo. Un amigo. Ella inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Sí? Mamá siempre decía que los extraños son solo amigos que nunca conociste y ahora nos conocemos. Retiró su mano, oh, espera, lo siento. Probablemente te estoy asustando, ¿verdad? Absolutamente no. Penny prácticamente se presionó contra él y se inclinó hacia adelante, sus rostros casi tocándose. Jaune se reclinó, y no fue solo porque tenía aliento a vómito, ¿somos amigos? ¿Es correcto? Uh, sí, claro. Vale, entonces ella era un poco pegajosa, pero al menos no iba a matarlo por accidente. Él lo aceptaría. Un arc nunca incumple su palabra. ¿Estás haciendo una promesa de amistad? De alguna manera se acercó aún más. Sí, sí, promesa de amistad. La agarró por los hombros y trató de hacerla retroceder. No funcionó. Los amigos también respetan el espacio personal de los demás. Oh. Ella retrocedió tan rápido que casi fue arrastrado con ella, mis disculpas. No estoy acostumbrado a las costumbres normales de amistad. Está bien, solo, no te acerques tanto la próxima vez, Jaune. Ruby corrió hacia ellos en una ráfaga de pétalos de rosa. No tuvo tiempo de comentar sobre su nuevo atuendo, una camisa y una falda de colores pastel brillantes, cuando ella gritó, Black se escapó. ¿Ella qué? Sí, recibí una llamada de Weiss y Jan. Había lágrimas en sus ojos de nuevo, peores que antes, aparentemente Weiss y Black tuvieron una discusión sobre fauno y griega. Sus labios gorjearon, Black es un fauno, Jaune. Y ella era parte del colmillo blanco. Jan quiere encontrarla pero todavía está atrapada en Beacon. Weiss está tan enojada. Ni siquiera quiere buscarla. Oh dioses, esto realmente está pasando. Tenemos que encontrarla, Jaune. Tenemos que hacerlo. Tiene que haber una explicación para esto. Ruby le tomó ambas manos con fuerza, por favor, dime que me ayudarás. Ese claro. Por supuesto, Ruby. Solo, dame un segundo. Hay algo que tengo que hacer. Jaune gritó. Hombre, apesta ser Jaune en este momento. Nada le ha ido bien y solo va a empeorar. El lado positivo es que a los miembros del equipo Ruby parece gustarles más. Tal vez. Bueno, al menos está haciendo amigos fuera del equipo Ruby. Estoy seguro de que Mercury y Penny serán los amigos agradables y normales que necesita. De todos modos, no olvides marcar la encuesta sobre qué maridaje quieres. Como dije antes, el Arren está fuera de escena. Como mucho tenemos una relación romántica o ninguna relación. Respuestas de la revisión. Leer sí, sí. Para ser justos con Ophine, implica decir la verdad la última vez que le explotó en la cara. En cuanto a la iniciación, solo conoció a Ruby brevemente y a nadie más. De ahí que Wes tenga una opinión, un poco, mejor de él y no tenga idea de quién es Pirra. Darks y Aoran, oh, hola. Me encantó leer Unzman of Love y Captain Atlas. Ingt, sí, lo sé. Las chicas solo se inclinan por un elemento por ahora debido a su apariencia y personalidad. Cuando mejoran se vuelve más versátil. Neo no se sentirá tan engreído cuando Jan le arroje tornados de fuego. Impsector Hackett. Para ser justos, es porque es un idiota que ingresa a la escuela sin entrenamiento y sin aura. Y no se trata solo de mujeres. Cardin y Ren también le destrozarían el trasero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!